¡Agencia fronteriza de noticias! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué privilegio estar llegando a todos los hogares de Baja California a través de la señal de canal 154 de Baja TV, esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR Noticias. Estamos llegando simultáneamente en vivo, en directo, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, que produce para usted este programa AFN Político y algo más. Estamos, ya lo sabe también, ofreciéndole la repetición de este espacio en punto de las 3 de la tarde a través de la señal de canal 154 de Baja TV, pero estamos llegando todavía a más gente, a un auditorio más amplio a través de la transmisión en tiempo diferido en canal 123, este primer sistema de noticias de PSN, canal 123. No olvide usted que Agencia Fronteriza de Noticias está presente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y tenemos, tenemos mecanismos de contacto y comunicación con usted que nos escucha para recibir sus sugerencias y comentarios o retroalimentación. El 608-7645, el número para marcarnos aquí en este momento, estamos en vivo, sí, en directo, y poder atender con todo gusto sus llamados telefónicos, sus mensajes. Desde luego también tenemos un punto más de contacto para recibir recomendaciones, todo lo que usted guste enviarnos, sus críticas, que siempre serán bienvenidas, analizadas con todo, con muchísimo gusto, con todo gusto. En la dirección de correo electrónico, afnpolitico, arroba gmail.com, afnpolitico, arroba gmail.com. Estamos, pues mire usted, a mitad de semana, bueno, un poquito más, ya casi terminando la semana, este jueves, qué rápido se va la semana, ciertamente. Ahí en el tintero, en la libreta de apuntes, algunos asuntos que nos han quedado para comentar, pero también hay algunos asuntos nuevos que vale la pena actualizarle. De los destacados a nivel internacional, sin duda, el ataque a un medio de comunicación en Francia, en París, en uno de los incidentes más espectaculares e impresionantes que esa nación haya registrado. Y se trata básicamente de un, pues, un ataque terrorista de origen islámico, en contra de una publicación satírica que, desde luego, ha sido crítica hacia el islam. Se trata de la revista Charlie Hebdo, una publicación en donde trabajan, bueno, trabajaban dibujantes, ilustradores de los más reconocidos en Francia. Y en un ataque de esta naturaleza y con estas características y con este saldo trágico que estremeció a toda la nación y que no se había presentado en muchísimo tiempo, pues, en muchos años no había un precedente similar. Por eso destaca el ataque terrorista contra esta revista en donde dos sujetos armados con cuernos de chivo, dos tipos identificados como hermanos, la autoridad los tiene ya identificados aunque no los había capturado, pues, entran a las instalaciones en algo que, según la autoridad, era un operativo ya muy, muy planificado, muy estudiado, ya habían analizado las rutinas del manejo del personal, ya tenían estudiados los accesos, etcétera. Entran y empiezan a disparar justo cuando había una reunión de trabajo editorial que es rutinaria en el trabajo de una publicación y en este atentado, pues, muere el propio director de la revista y mueren tres de los dibujantes, de los ilustradores más reconocidos a nivel nacional e incluso casi, casi leyendas de este oficio, de esta profesión en todo París. Mueren en total 12 personas y ya de salida, bueno, en este incidente muere hasta un invitado y el escolta que este invitado llevaba, son abatidos ahí y a la salida, pues, un policía que tuvo el infortunio de cruzarse con ellos y de pretender intervenir. Lo hieren y todavía van sobre él y lo rematan de un tiro ahí en la banqueta, en un hecho que quedó, pues, grabado en video incluso. Alguien que atestiguó la escena y que estuvo grabándola después de escuchar el ataque inicial y del que salen estos sujetos apoyados por alguien más, por un tercero, pues, el asunto es que esos son los detalles, las minucias de este hecho que sacudió a toda Francia y que temáticamente, pues, coincide con el otro asunto que aquí sí alcanzamos a comentar ya al final, que es la desaparición, la muerte de, pues, un figurón del periodismo mexicano que es Julio Scherer García, este hombre que falleció ayer de madrugada a las 4.30 de la mañana y después de ser velado en privado por la familia durante unas dos, tres horas, fue sepultado de inmediato en el panteón francés. No hubo posibilidad, pues, de ir a despedirlo como habrían deseado algunos, incluso, de quienes fueron colaboradores cercanos de Julio Scherer y muchas gentes, pues, que apreciaron y valoraban el trabajo profesional de Julio Scherer y la aportación que este hombre hizo con su trabajo al ejercicio del periodismo mexicano en las últimas décadas y en los que destacó sobre todo a partir del golpe de la administración de Luis Echeverría al periódico Excelsior que dirigía Julio Scherer García y entonces, y es, es un acontecimiento, pues, este, que tiene a todo Francia, pues, parado de puntas, ¿no? Porque esto es claramente un ataque terrorista del Islam, de fundamentalistas, mire usted, esas son las, algunas tomas de video que usted puede, que está viendo en este momento del atentado y esos son los dos sujetos justos, justo después de haber perpetrado la masacre en el interior de la redacción de la revista y ya en la huida, bueno, ahí acaban de matar, de rematar a un oficial de policía y emprende en la huida, va a ver usted estas imágenes que son impresionantes, evidentemente en una calle además tan angosta y con los edificios tan cerca, pues, el ataque con cuernos de chivo en el interior de las instalaciones de la revista no podía pasar desapercibido, así es que fueron, no poco los testigos, mire usted, allá van aquellos sujetos armados, con, con, equipados, pues, con, con chalecos blindados y demás que, impresionantes escenas estas, sin duda, impresionantes hay algunas imágenes adicionales, pero bueno evidentemente no es solamente Francia, la nación que, que está padeciendo, que está enfrentando una sacudida interna, producto de la violencia hay que regresar a casa, para voltear los ojos a, a Michoacán, por ejemplo, ¿no? y a Guerrero donde siguen, siguen los conflictos eh, y mire usted hace, que le diré, unas 24 horas o un poco más comenzó a circular, comenzaron a circular videos, apenas, eh de aquel enfrentamiento del 16 de diciembre, allá en, en Michoacán por la zona de la Ruana donde se enfrentan o mejor dicho, donde el grupo de de autodefensas, pues, son fuerzas rurales porque ellas se habían incorporado oficialmente a las filas de seguridad pública con ese nombre lo que nació como, como grupos de autodefensa civil que fueron fundados por Hipólito Mora este, este cabecilla, este líder natural que siendo limonero productor de limones, pues decidió que no había de otra más que tomar las armas para poder enfrentar a los eh, sicarios que empezaron a a secuestrarlos a pedirles dinero a eh exigirles el pago de derecho de piso como le llaman y que fue enfrentado por este grupo encabezado por el americano queremos compartirles esas imágenes que son ciertamente fuertes pero de una brutalidad que ilustra muy claramente el desorden que está viviendo este país eh en niveles que pues que difícilmente podíamos encontrar en la historia reciente incluso aún lo del 68 quizá eh en términos de brutalidad y eh se vea ya hoy hasta desdibujado en comparación de lo que hoy en los tiempos modernos de este país en que se supone que hemos superado como nación muchas cosas pues estas imágenes chocan y y tiran por el suelo las nociones que eh los gobiernos subsecuentes después del 68 han tratado de vendernos como la noción de un país en donde eh predomina el estado derecho y el control de la autoridad eh y con estas imágenes que hoy podemos ver muy claramente y que expresan descarnadamente el desorden y la confusión y todos estos eh elementos asociados a a una violencia tan descarada tan tan impune tan evidente pueden producir en la población y en toda la nación pues eh de tal suerte que lo que hoy vive Francia pues es incluso hasta una caricatura en comparación de lo que cotidianamente está viviendo este país y si no lo cree hoy los mexicanos ya tenemos bueno no solo los mexicanos el mundo entero porque ha estado pendiente de este país el mundo entero desde los hechos de Apatzingán desde los hechos de Ayotzinapa en Guerrero con los normalistas desaparecidos bueno pues el mundo entero ha puesto la lupa sobre México ¿no? el país más estable durante décadas por encima de la debacle y el desorden que había estado golpeando a toda América Latina particularmente a Centroamérica en los años 70 ¿no? donde los países centroamericanos estaban sumidos en la revuelta civil en el desorden en la violencia sistemática de parte del gobierno y de parte de grupos paramilitares y de la insurgencia y de contrainsurgencia y demás y México se mantenía sólido y se mantenía estable al grado de proyectar la imagen del hermano mayor que era capaz de ofrecerse como mediador en los conflictos centroamericanos y que ofrecía su territorio para que aquí viniesen a negociar las partes en conflicto de naciones hermanas esa imagen del hermano mayor de América Latina cayó por los suelos en los últimos años debido al clima de violencia que ahora vivimos aquí en carne propia en nuestras calles dicho esto compartidas estas reflexiones también queremos compartirle estas imágenes que son imágenes fuertes pero que nos pueden ayudar a ubicarnos un poco en esta dimensión de la que le estoy hablando y de la que no podríamos tener un acercamiento más claro porque por la simple distancia no tenemos el pulso de lo que ocurre con toda certeza en zonas como Guerrero y Michoacán porque no estamos ahí este video es una forma de asomarnos es como una ventana para asomarnos y acercarnos y sentir aunque sea por unos momentos lo que allá se vive lo que allá está ocurriendo lo que allá sucede de manera cotidiana claro no con incidentes de este tamaño como en la balacera del 16 de diciembre que dejó un saldo de 11 muertos incluido el hijo de Hipólito Mora sobran ya las palabras véalo para que usted tenga más elementos de juicio incluso con su audio que puede sonar un poco duro un poco rudo en algunos momentos porque con la intensidad que se ha vivido ese incidente evidentemente el lenguaje fuerte es parte de así que véalo que se ha vivido puta madre que se ha vivido ya está yendo la verga y lo fue que se ha vivido ¿Qué están haciendo ahí? Que sigan más, que no miren. Todos medios, todos medios. ¡Pensa la barra! ¡Pensa la barra! ¡Arriba! ¡Arriba! Cuidado! Chivo, que nadie venga, vedad, por su puta madre. ¿A quiénes llegan atrás? ¡Mamantel! ¡Vamos, vamos! ¡Doblen la brincadeza, vámonos. ¡La barra! ¡La barra! ¡Sale! 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 Allá están arriba ya que hay Allá entran los cuotinadores ¡Eh! ¡Nos tire! ¡Eh! ¡Nos tire! ¡Eh! ¡Nadie tire! ¡Eh! ¡Nadie tire! ¡Nadie tire! ¡Nadie tire! ¡Camone! ¡Nadie vayan a tirar! ¡Solo antes que nos tiren ah! ¡Suscríbete! 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 Ahí tiene usted las imágenes, imágenes crudas, le anticipábamos, de lo que ocurrió aquel 16 de diciembre sobre hechos que llamaron la atención del país entero. Y después de los cuales finalmente Hipólito Mora se entrega al gobierno federal para que se integre el expediente y se proceda con todo el procedimiento que la ley establece para estos casos. Entonces el interrogatorio a todos los involucrados, el análisis del balístico de las armas para ver qué armas se dispararon, quién las tenía, quién las usó, en quiénes, en dónde pegaron los disparos salidos de esas armas y determinar si de alguna de esas armas habrían salido los tiros que acabaron con la vida de más o menos la mitad de los caídos ahí y que formaban parte del grupo de enfrente, el grupo contrario. De hecho lo que la autoridad ha manifestado es que los tres primeros disparos salieron justo del grupo de Hipólito Mora que al sentir que iban a ser avasallados por este grupo que ya veían venir y que Hipólito Mora denunció públicamente que había advertido a la autoridad que el americano estaba decidido a atacarlos y finalmente ese día se enteraron pronto, con anticipación, le avisaron al gobierno federal, el gobierno federal no llegó a tiempo y si lo hizo en cambio el grupo de fuerzas rurales encabezado por el americano que así llega a atacar la barricada en las posiciones del grupo de Hipólito Mora. El primero en disparar fue justo el hijo de Hipólito Mora y cae abatido en esta incidencia. Ese es el tipo de pandemonium, de escena, de ambiente que se vive en esos momentos de enorme intensidad, que dejan, ya les digo, un saldo de 11 muertos 6 por un lado, 5 por el otro. Así, así de fácil se mata hoy en Guerrero, en Michoacán así de fácil se usan las armas, así de fácil se toma una población entera así de fácil. El gobierno aparecería después, muy tarde, a contar los cadáveres. Ese es el panorama que se repite. Y no es el único incidente porque días después se presenta otro y grave, muy grave que tiene que ver justo con este desorden del que le hablo y del cual le voy a seguir abundando al regreso de esta pausa, no tardamos, regresamos pronto. Ayuntamiento de Tijuana 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 Gracias por ver el video. 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 Estos videos, porque fueron varios los videos que muestran este enfrentamiento, el ambiente de ese día. El que le hemos compartido se limita solamente al momento más álgido del enfrentamiento. Pero después de eso sucede que el gobierno federal habían decidido tomar control de la zona, empezar incluso a desarmar gente de la llamada fuerza rural y pues a recoger vehículos, ¿no? Recoger los vehículos. Esto acaba de ocurrir, bueno, hace algunos días, pues, el lunes-martes. Y resulta que molestos por esta decisión de gobierno, los integrantes del llamado Grupo Especial Fuerza Rural G-250, pues, tomaron la alcaldía de Apatzingán, Michoacán. Presuntos ex- El retiro de gente armada, pues, el retiro de Apatzingán, Michoacán, 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 Michoacán. Pero, pues, la autoridad dijo, bueno, se acabó, este, además ahorita con la información de inteligencia que ya hemos logrado para acercar a la tuta, pues, ya no necesitamos, ya no se justifica la presencia de la fuerza rural armada, ¿no? Formada por, eh, por, eh, ciudadanos que originalmente participaron en los grupos de autodefensa civil. El problema es que no les gustó a los señores. Y entonces, cuando la autoridad sale remolcando estos vehículos, en el trayecto son alcanzados por un montón de gente ligada a estos grupos, que a bordo de, de camionetas, y esto está grabado en video porque la autoridad recuperó finalmente videos públicos tomados del sistema de vigilancia de la ciudad, fueron alcanzados los federales y emboscados por estas gentes, y se desata una tremenda balacera con el saldo oficial de nueve muertos, ¿no? Entre estos, bueno, la mayoría civiles, pues, pero eventualmente, pues, hasta la posibilidad de algún inocente que pudo haber quedado atrapado en el, en el fuego, eh, de, de este asunto, el, el saldo impresionante, ya le digo, esa cantidad, nueve muertos. Y hay imágenes crudas también, e imágenes que ilustran muy claramente el momento del, del atentado. El, 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 fueron alcanzados y emboscados, les hicieron casita, eh, tuvieron, suerte, pero también tuvieron, desde luego, una reacción producto del entrenamiento que reciben para poder enfrentar este tipo de situaciones, si no, aquello habría sido una masacre de policías. Hubo, eh, elementos, eh, de la autoridad heridos en este incidente, desde luego los hubo, pero, mmm, no fueron ellos los muertos. Lograron defender la vida, eh, después de esto, caray, increíble, eh, de veras. Las imágenes, eh, que se presentaron, las que se aprecian, a una distancia, eh, en, en el video que se toma desde la postería que hay en esas realidades, eh, es, es clarísimo, y, y queda de igualmente claro y acreditado que, eh, eh, los señores emboscaron a la autoridad federal. Ese es el nivel de desorden que hay, eh, que, mmm, facilita, que hace posible que, eh, un grupo de esta naturaleza pueda, no solamente desafiar a la autoridad, sino además atacarla, ¿no? Como ya lo hemos visto aquí, en, en Baja California, en Tijuana, sin ir más lejos, durante la crisis más, más, eh, grave del, de, eh, clima de inseguridad que padecimos aquí en aquella etapa de 2008 o 2010, y en donde algún grupo de sicarios tuvo el atrevimiento de llegar a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado una tarde-noche y rompir las instalaciones y balacear a los, a los agentes de la Policía Ministerial del Estado, ¿no? A los, a la Policía Judicial del Estado. De ese nivel de impunidad y de desplante, desafío, eh, lo que nos, nos habla, pues, del, del nivel de descontrol, de la falta de control que la autoridad, eh, tiene en aquella región del país, eh, y evidentemente todo este tipo de incidentes, pues, eh, han ido menoscabando a la imagen, eh, del gobierno de la república, que finalmente es el principal responsable de poner orden en este país, así es que, ese es el, eso es lo que ha estado ocurriendo allá. Para actualizarle, pues, eh, información del panorama nacional con algunos asuntos relevantes como este, que no es estrictamente noticioso, porque este incidente de Apatzinga, pues, ocurrió más, eh, un máximo a 36 horas, pero es un, es un asunto que vale la pena, eh, comentar y compartir aquí, por las implicaciones que tiene, pues, y por los alcances, y por lo que dice, lo que ilustra, eh, por un lado, la aparición de los videos sobre la balacera del 16 de diciembre, y por el otro lado, el informe de este otro enfrentamiento, que es uno de los más graves que se ha dado, eh, no solamente por la cantidad y el tipo de participantes, sino por el saldo, pues, nueve, nueve personas muertas en este asunto, eh, aparentemente, incluso algunos civiles, eh, víctimas, inocentes de, de esto, un par de mujeres, eh, que no estaba claro todavía si, si eran simples transeúntes, o, eventualmente, pudiesen haber estado participando en el grupo agresor, en el grupo que emboscó a los policías federales. Eso está ocurriendo allá en, en Michoacán. En, en Tijuana, de regreso a Tijuana, fíjense que en días pasados hubo, a propósito del tema de seguridad pública, un incidente que abordamos aquí mismo, y tiene que ver con la consignación de un policía municipal, que fue, pues así, casi, casi alcanzó el rango de héroe, ¿no?, entre sus compañeros de, de corporación, en un incidente que motivó hasta la intervención del alcalde Jorge Estías Alanorsi. Este es un asunto que tampoco es estrictamente noticioso, pues, porque se trata de, de un asunto que le estamos compartiendo a toro pasado, eh, porque los hechos, eh, en que, eh, queda involucrado este policía municipal, pues, ocurrieron ya hace algunos días, eh. Usted recordará que un policía municipal intervino en un incidente en el que, eh, después se supo, estaba involucrado un hombre, pues, eh, presuntamente dedicado a, a secuestros. Eh, y entonces, el policía municipal interviene en estos hechos, y le mete un balazo en la cabeza, por la espalda a esta persona, y, como corresponde, lo llevan detenido, lo consignan, pues así es de simple, ¿no? Él cometió un acto que estaba previsto en la ley, y, y bajo ese criterio, pues, se tiene que cumplir y hacer cumplir la ley, y, eh, pues, don Conrado Vázquez, que es el, el oficial al que nos referimos, fue, eh, consignado a la autoridad, luego de este incidente del 24 de noviembre. Eh, mató a un sujeto que se llama Javier, se llamaba Javier Valencia, iba huyendo, y estaba desarmado. La autoridad, eh, municipal, eh, salió en defensa del policía, el propio alcalde, dijo, hombre, no es justo, como puede ser, vamos a defenderlo con todo lo que tengamos, bla, 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 bla. Y, y entre la tropa, pues, fue visto como un héroe, hay que decirlo. Eh, aquí mismo comentamos el asunto, pero también comentamos ese día, y, y quiero recordarlo con toda precisión, que, eh, al margen de estas, eh, primeras reacciones, eh, apasionadas, evidentemente tenía que, que imponerse la reina de todos los, eh, o el rey de todos los elementos, eh, en un asunto de esta naturaleza, que es el trabajo pericial, el resultado del trabajo, del análisis pericial. Y, el análisis pericial de los hechos ocurridos ese día, el 24 de noviembre, probaron, que el sujeto, que es, eh, asesinado por la espalda, por este policía, iba desarmado. También, que el policía, cuando atiende el incidente, no sabe que se trata de un secuestro, él atiende un reporte de un asunto, y, este, eh, llega al lugar de los hechos, ve salir a este tipo, y le dispara, justo cuando él va de espaldas. Lo que, razonablemente, hace dudar a la autoridad estatal, de que se hubiera tratado de un acto de defensa, en el que podría justificarse el uso de la fuerza letal. Visto así de frío, el oficial cometió un homicidio, un asesinato a sangre fría, con todas las agravantes del caso. O, bueno, por lo menos no se probó que fuese premeditado, quién sabe. Son cosas que no parecen estar acreditadas. Lo que sí está acreditado es que fue, pues, por la espalda. Y que la persona que muere, era finalmente alguien que iba a desarmar. Las versiones iniciales intentaron reforzar la idea de que se trataba, pues, de un acto de defensa de la vida, ¿no? De legítima defensa. El policía habría accionado, tratando de defender su vida. Sin embargo, el trabajo pericial demostró que en ningún momento estuvo en riesgo la vida del policía, de don Conrado Vázquez. Esto ya dio pie a otras consideraciones y especulaciones, que finalmente, pues, fueron hipótesis que aparentemente no se podrían probar, pues. Y por lo mismo sale sobrando, que se las comentemos aquí, pero lo concreto, lo concretito y lo probado es eso. Mató a alguien por la espalda. Y alguien que iba desarmado y que no representaba un riesgo para él. En, a la luz de estos datos, pues, la directora de averiguaciones previas, Conchita Rubio, Concepción Rubio, hizo lo que tenía que hacer, consignar. Pero lo que se ha sabido después de esto es que la intervención del Ayuntamiento de Tijuana y concretamente del alcalde habría dado pie a la liberación del policía. Y ojo con este dato. Porque sería una demostración clara de cómo la ley está hecha para la aplicación general, pero tiene excluyentes ahí, ¿no? Tiene sus excepciones. Y excepciones en donde hay un campo amplísimo para el uso discrecional de la ley y del aparato de justicia, un procurador de justicia. El hecho es que aparentemente el gobierno del estado y el alcalde habrían negociado. El gobierno del estado habría cedido a las peticiones del alcalde. Que ojo, son peticiones motivadas por lo que usted quiera, lo que guste y mande. El alcalde pudo haber quedado como héroe ante la tropa, ¿no? Y uno entiende que el doctor Jorge Astiazarán puede sentir una predilección a privilegiar y a proteger a la tropa, a la gente de calle, que se soba el lomo todos los días y que arriesgue el pellejo todos los días en la calle. Porque como empleado que fue de la Cruz Roja, como directivo que fue de la Cruz Roja, vio en el trayecto de su desempeño, pues muchas cosas que le desarrollaron esa empatía hacia el trabajo de los policías y uno lo podría entender, sin duda. Y los policías deben estar muy probablemente muy agresivos con el alcalde, porque se sienten respaldados, bien por el alcalde. Eso le genera buenos bonos al alcalde. Pero aquí lo interesante es cómo con mucha facilidad se puede brincar la ley, incluso desde el espacio privilegiado que tienen los gobernantes, que tienen quienes detentan las riendas del poder, ¿no? Con la misma facilidad se puede usar, como se usó en este caso, para hacer un, digamosle así, un acto elemental de justicia a un trabajador de tropa, pero del mismo modo se usa para privilegiar prebendas y privilegiar actos de corrupción y demás. Es el mismo, al final de cuentas es el mismo acto, aunque el fin haya sido distinto. Y mire usted, el asunto es que esto tuvo costos. Este incidente y esta decisión de brincarse la ley, que la autoridad lo hace de manera regular, déjeme decirle, Estado, municipio y federación, de manera regular, cotidiana, se brincan la ley y usan la ley discrecionalmente. En esta ocasión lo hacen, aparentemente, para, vamos, materializar un acto de justicia. Pero al regreso de la pausa les voy a platicar el desenlace y el costo de una factura que alguien pagó por eso. En el Congreso del Estado trabajamos para ti, proponemos, gestionamos y aprobamos leyes para tu beneficio, como la Ley de Inglés como segunda lengua obligatoria, la Ley de Acceso Libre a Internet, la Ley de la Cultura Física y Deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. ¡Luchamos por ti! XXI Legislatura, Congreso del Estado de Baja California y De la Cultura Física y Deporte, así como las leyes que estaba preparando el Muchas gracias por continuar con nosotros. En este asunto del oficial Conrado Vásquez, el incidente le costó la chamba a la directora de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Concepción Rubio, alguien cercano, cercano al subprocurador Gilberto Cotalanis, confiable, leal al licenciado Gilberto Cotalanis, y es que la abogada, directora de averiguaciones previas, habría simplemente cumplido con la ley. A ella le entregan elementos suficientes para consignar y ella determina que procede la consignación del policía Conrado Vásquez, porque los elementos derivados del peritaje así lo demuestran, y lo consignan. El asunto es que ya se había negociado arriba de ella, como luego suele ocurrir en gobierno, arriba de ella ya se había llegado un acuerdo entre la procuradora y el ayuntamiento. Bueno, la procuradora Perla del Socorro Ibarra, que fue la funcionaria que recibió la instrucción, en todo caso, del gobernador del estado para proceder a liberar a este policía porque ellos habían llegado a un acuerdo, él y el alcalde. La instrucción baja, la procuradora dice, déjalo ir. La directora de averiguaciones previas dice, no puedo. Y palabras más, palabras menos, finalmente el desarrollo de los acontecimientos se da más o menos en ese tono, vaya. La instrucción es, déjalo ir. La directora de averiguaciones previas hace su trabajo, consigna, y la consecuencia es el despido. En algunos casos, hay elementos excluyentes de responsabilidad. La directora de averiguaciones previas, evidentemente, es una empleada, como muchísimos otros, que recibe y acata instrucciones. Excepto en aquellos casos donde el acatamiento de una instrucción puede tener consecuencias legales exclusivamente para ella. Y aunque hay quienes han acatado instrucciones y asumido consecuencias legales, muy disciplinadamente, hay quienes también usan el razonamiento y dicen, pues no, fíjate que no. Ordenámelo por escrito y entonces sí. Mediando una instrucción directa, superior, por escrito, ella se libera de una responsabilidad. Cosa que, evidentemente, en este caso no ocurrió. El asunto es que no acata la instrucción de dejar libre al policía. ¿En qué momento se produce si antes o después de la consignación se produce la instrucción de liberar al policía? Es algo que todavía no está muy claro. No tenemos muy claro, pero el hecho es ese. Se consigna y entonces viene el cese. Y estaremos entonces frente al caso en que alguien, un servidor público, como Conchita Rubio, por ejemplo, simplemente cumplió con la ley y pagó un alto precio por cumplir con la ley. Mientras que otro se excede en el uso y la aplicación de la ley, me refiero al policía, mata a alguien por la espalda en una circunstancia en que queda debidamente acreditado que jamás estuvo en riesgo su vida y puede quedar libre. Porque una decisión política así lo determinó. ¿Por qué un arreglo entre los jefes allá arriba? Así lo determinó. Y es que un argumento para justificar esta liberación del policía es que haber mantenido en la cárcel a este oficial de la policía habría inhibido el ánimo de los policías municipales, ya ha ocurrido con frecuencia, en que los policías dicen ah sí, pues sabes qué, por mí que los malandros hagan lo que les dé su gana, yo no voy a arriesgar ni mi estabilidad, ni mi chamba, ni mi libertad y mucho menos mi vida si no tenemos el apoyo para hacer el trabajo. En esto que es un conflicto aparente conflicto, porque en realidad ahí no debiese haber conflicto. El conflicto lo crean los superiores, pues, finalmente con una decisión de esta que tuvo un costo. Y que ponen entredicho de nueva cuenta, no es nuevo, a la autoridad procuradora de justicia, a la autoridad estatal. Los datos duros, los datos fríos ahí están. Así se maneja la ley en este país donde se supone que predomina o debe predominar idealmente el Estado de Derecho, porque es la mejor garantía que podemos tener los mexicanos para una convivencia armoniosa, un orden elemental para poder funcionar como comunidad, la comunidad grande de una ciudad. Y la más grande, la de un Estado. Y la de un país, pues, imagina usted, con lo que acabamos de ver, usted dirá, finalmente. Pasemos a otro asunto, alcanzamos apenas a comentarlo. Fíjense que ayer ya no hubo mucho tiempo para comentar estos registros de los candidatos y, particularmente, el acento sobre un registro, una postulación sobre la que nuestra compañera Doralena Cortés puso el acento. El registro de Jorge Ramos Hernández, exalcalde, como aspirante a la candidatura para diputado por el cuarto distrito. Y se refería a ella, particularmente, al suplente. Y el suplente, pues, puede no ser nadie, puede sonar desconocido para mucha gente, y, pues, no sería casualidad, ¿no? Se trata de un apellido que puede pasar como a muchos otros. Pues, hombre, es como el García, ¿verdad? Pues, Garcías hay muchos, ¿no? Somos tantos los Garcías que, pues, un García más, un García menos, pues, ¿qué diferencia hace, no? Bueno, hasta un Cortés, ¿verdad? Digo, perdón, Cortés Juárez. Pero, eventualmente, hasta un Cortés, ¿no? Pero, en este caso, se trata del registro del suplente de Jorge Ramos Hernández, de apellido Carrillo. Cristian Carrillo se llama, este joven tijuanense, o relativamente joven tijuanense. Entonces, si el nombre no le dice nada, si el apellido tampoco le dice nada, pues, habría que comentarle qué se trata, efectivamente, aquí lo comentamos ahí, lo comentó mi compañera Doralena Cortés, del ingeniero Rafael Carrillo Barrón. Y, entonces, empiezan a cobrar sentido algunas cosas. Mire, usted, Rafael Carrillo Barrón y Jorge Ramos Hernández han estado asociados, en algún momento, en el tema de los negocios. Concretamente, en el tema del equipo de los Zonkis, ¿no? El equipo de básquetbol. Y uno entendería la presencia de Rafael Carrillo Barrón, del ingeniero, porque, pues, él en su momento ha sido un promotor del básquetbol. Tanto así que hace como tres años, ¿no? Lo incorporaron al Salón de la Fama, ¿no? Estamos hablando de un hombre, además de mucho dinero en esta ciudad. Y, entonces, puede uno suponer quién más o menos va a pagar la campaña a la Diputación Federal en el cuarto distrito, pues, Rafael Carrillo Barrón, ¿no? La relación con Jorge Ramos también lo acredita, ¿no? Bueno, pues, hay una relación ahí, añeja, hasta de negocios, ¿no? Bueno, de hecho, en algún momento, llegamos a conocer que Jorge Ramos Hernández y Rafael Carrillo Barrón estuvieron involucrados en algunas actividades relacionadas con el equipo de los Zonkis. Gente de Jorge Ramos Hernández estuvo como responsable de algunas áreas operativas del equipo y se habló de la posibilidad de concretar una asociación de negocios, ¿no? Gracias. 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 na ciudad con orden ... no! fue capaz de poner el orden ... o fue capaz de poner el orden ... en aquellos lugares donde sus intereses no resultaron afectados ... o lo que es lo mismo, hagas la ley en los bueyes de mi compadro DA ... Entonces, si después de estos datos que le he compartido usted sigue creyendo que realmente vivimos en una ciudad donde a las autoridades les preocupa el estado de derecho, y les preocupa verdaderamente el orden y les preocupa que cada quien reciba lo que merece y lo que tiene, pues entonces podríamos estar equivocados ¿alguien está equivocado aquí? probablemente, ni modo que sea la autoridad los ciudadanos seguramente nos hemos equivocado a lo mejor en elegir a las autoridades correctas porque hasta donde sabemos, la actual administración que ya tiene un año y que ha visto consumir la tercera parte de su gestión también ha contribuido a ese desorden y de esto hemos dado cuenta aquí no hace mucho desde el momento en que se ha negado a poner orden en muchos expedientes irregulares como el de Rafael Carrillo Barrón, por ejemplo que tiene muchos expedientes y muchos pendientes como el de Grupo Melo como el de Los Musquis que en algún momento dio empleo a panistas caídos en desgracia o simplemente panistas que quedaron como luego se dice en la Renata en la Reserva Nacional de Talentos cuando quedan descobijados de gobierno y les ha dado chamba los ha tenido como empleados suyos lo mismo ha ocurrido con otros que han tenido como empleados a quienes después llegan a las oficinas de gobierno a las áreas de desarrollo urbano de obras públicas, del catastro, del control predial a despachar ahí y atender los asuntos de su patrón al que luego siguen sirviendo una vez que termina su gestión en el gobierno estatal o municipal así de simple dicho esto solo me resta agradecer como siempre la gentileza de su compañía recordarle que agencia fronteriza de noticias que dirige nuestra compañera Doralena Cortés Juárez le invita a que los acompañe mañana también en punto de las 12 del mediodía a través de canal 154 las baja tv y a través del portal de www.afnetijuana.info que tenga usted una tarde excelente y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que si se lee ¡Gracias por ver el video!